Dice, hola, le pueden decir a Alfredo Hernández López que ya es tiempo de casarnos. Ah, ya se te está lanzando Alfredo. Yo creo que aquí ya hay que tomar cartas en el asunto. No hay que tenerle miedo como la pareja que estábamos viendo cuando iniciamos la segunda hora. Y yo creo que cuando hay amor, yo creo que hay todo, ¿no? Entonces aquí el dato es que hay que aventarnos. También nos dicen, un saludo, el miércoles cumplí, dice... A ver, cumplí 10 años de felizmente separada. No, pues cada quien, ¿verdad? Aquí el dato es que debemos de estar con alguien que nos sume, no que nos reste. Y si usted está feliz ahorita, en este momento, separada e individualmente, no pasa absolutamente nada. Mis respetos para usted. Dice, soy Alfredo Hernández. Dice, no me quiero casar todavía. Anda, la contestación de la chava que se quería casar. No, pues yo creo que aquí es de dos. Y si uno no quiere, pues ni modo, ¿verdad? Hasta que se dé el momento. Pero pues también se vale tener diferentes opiniones. Nos surge para todo el aseo de la casa y personal, por favor, si pueden ayudarnos. Ya que, dice en Matamoros, desde la semana pasada no tenemos agua. Lo pasamos con mucho gusto a las autoridades correspondientes de Matamoros. Dice, saludo a mi abuelita Elvia Rodríguez. Un saludo y un abrazo para tu abuelita Elvia, para doña Elvia. Dice, hola, buenas noches. Le pueden mandar un saludo a mi esposa Selena Ibarra y a mi hija Regina. Claro que sí. También saludos para la familia Díaz Flores del Valle de Chapala. Un saludo para ellos y gracias por estarnos sintonizando. También nos dice, buenas noches, para reportar que desde el día de ayer no tenemos agua en la colonia Centro. Ya se hizo el reporte y dijeron que vendrían hoy, pero no vinieron y no tenemos nada de agua. Si nos puede pasar exactamente las calles, pues para poderlo pasar a la autoridad que corresponda, pues con mucho gusto lo podemos hacer. También nos mandan, dice, un saludo para Priscila de la Torre y Alexander de la Cruz. Hoy cumplimos un año y cinco meses de novios. Un saludo, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. También dice, hablas de autoridades competentes. La triste realidad es que aquí en Torreón lo único que se está evidenciando es una tremenda ineptitud e incompetencia en los funcionarios del gobierno municipal que encabeza Román Alberto Cepeda. Dice principalmente el secretario de Seguridad Pública César Perales y el gerente general del CIMAS, Lauro Villarreal Navarro. Gracias. Este es un comentario que nos mandan por parte de la gente que nos está viendo. Gracias porque nos están diciendo qué es lo que están pensando. Y pues bueno, estos son algunos de los mensajes que nos están llegando. Nos mandan esta fotografía. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Dice, por favor, ayúdenos a encontrarlo. Se perdió en San Pedro. Ojalá nos puedan ayudar. Es un perrito que se extravió. Dice, se busca. Ayúdenme a regresar a casa. Se llama Timón. Es un perrito mestizo. Es de color miel. Su collar es color azul. Se perdió el 15 de abril. A las 9 de la mañana se ofrece recompensa. Y si es que usted sabe alguna información de Timón, puede contactarse al 8721-171062. Va de nuevo, 8721-171062. Se ofrece recompensa. Si es que usted tiene información de Timón, puede contactarse con sus dueños que están desesperados por encontrarlo. También nos dicen, buenas tardes, desde fraccionamiento... A ver, dice, desde fraccionamiento, Alberto, siempre los vemos. Gracias por su sintonía. Y un saludo al chiquitín que está ahí, en pantalla.